No, 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 no. Yo te voy a acompañar. Yo también te voy a acompañar. A mí me encantaría, pero es que tengo que cuidar a mi mamá. Por Dios que eres mamón. ¡Me dio la vida! Sí, te dio la vida, pero te la he estado quitando los últimos años como una sangre de escuela. Yo también quiero solicitar la adopción de Lucía Velasco. Yo tendría que preguntarle a mi mamá, pero puede ser. Mamita, sí voy. Sí, pero un poquito más tarde. Sí, mamá.